Solución 1. Lo que se puede medir, se puede mejorar. Nuestra solución al problema 1 es mediante el panel de control del aplicativo. Así sabrás cuánto más debes estudiar todos los días. La línea naranja es el nivel académico que tienes hasta ahora. La línea gris, es el nivel académico óptimo para ingresar a la universidad y la línea azul, es el nivel mínimo para seguir el ritmo del programa de entrenamiento. La idea es que deberás acercarte o incluso sobrepasar la línea gris todos los días del entrenamiento. Además de controlar, el aplicativo también te avisará cuántas preguntas más necesitarás resolver día a día para alcanzar la línea gris. Continuaremos con la solución del problema 1 más adelante. Ahora veamos la solución del problema 2. Para continuar, selecciona Programa de entrenamiento en la parte superior de la pantalla.